¿Quieres mejorar el aspecto de tu cara? Sigue esta rutina de cuidado facial para hombres. 1. Limpia tu rostro. Utiliza jabones o geles de limpieza facial. Humedece, masajea y enjuaga. También puedes usar seborreguladores y exfoliantes. 2. Afeítate. Si te rasuras, hazlo después de lavar tu cara. Así reducirás la irritación y el riesgo de infecciones. 3. Hidrata. Aplica un hidratante adecuado para tu tipo de piel. Con ello, evitarás que se reseque. 4. Rejuvenece. No temas a los antiarrugas y contornos de ojos. Son productos que también tú puedes usar. Algunos contienen vitamina A y C, así como ácido hialurónico que retrasa la aparición de signos de la edad. 5. Protégete del sol. Durante el día, utiliza un protector con factor de protección 15 o mayor. Puedes realizar esta rutina dos veces al día para mejorar la salud y el aspecto de tu piel. Y consulta al dermatólogo para saber cuáles son los mejores dermocosméticos en la limpieza facial. 2. Tran Boys 3. Puedes usarlo.